La audio, la audio... Es una foto, pero no es este. Toma que se ve la vuelta. Ahí, Javier, no sé si es. No sé si es de la batería. Como está haciendo más horas, luego de la mañana. Y el 회ond En el lugar de los ulos de mesa, y sale en las patas. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue en las patas. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!